Son las 7 de la mañana y 10 minutos, ya entramos en nuestra sección La Clave Política para hablar con candidatos a la asamblea, consejos, alcaldía, gobernación y la idea pues es conocer sus propuestas de los diferentes candidatos a las diferentes corporaciones públicas para estas elecciones el día 29 de octubre con miras a las elecciones regionales. Ya tenemos en nuestra línea telefónica a un candidato a la asamblea departamental, es alcalde del municipio de Tame, del Partido Liberal Colombiano, Hernán Camacho, quien esta vez está aspirando a la asamblea departamental por esta colectividad. Hernán, muy buenos días y gracias por aceptar la invitación y bueno, para muchos araucanos, ¿quién es Hernán Camacho y por qué tomó la decisión de aspirar a la asamblea departamental? Carlos, muy buenos días, un saludo con afecto para usted y para toda la audiencia en un importante medio de comunicación. Pues Hernán Camacho es un Tameño de 40 años que hoy, después de haber hecho de muy buena manera una administración municipal del 2016 al 2019, pretende que todas esas cosas interesantes, buenas que se hicieron cuando fungí como alcalde, las podamos desde una competencia y unas funciones distintas como la asamblea, poderlas llevar a un escenario departamental. Yo estoy convencido que se deben mejorar muchos aspectos en nuestro departamento y debemos enriquecer el debate, la confrontación respetuosa con altura, con argumentos en esos debates y discusiones que hay en la corporación de la asamblea, donde diferentes expresiones políticas y sociales convergen. Yo creo que debemos apuntar al desarrollo de la ruralidad y desde luego que apalancar las iniciativas privadas también para que la empleabilidad, los emprendimientos surjan y se pueda constituir de alguna manera desarrollo para el territorio, que haya crecimiento económico y desde luego el bienestar de la ciudadanía que tanto se reclama. Hernán, esto, bueno muchos dirán, bueno Hernán, ¿dónde estará realizando la campaña política? Sabemos que es tameño y que se está moviendo prácticamente casi en el pie de monte. Carlos, pues gracias a Dios hemos venido avanzando en los diferentes municipios, desde luego como usted lo expresa, TAME es el municipio central, aquí está gran parte del potencial electoral que nosotros vamos a concretar este 29 de octubre de la mano de Dios, pero como se lo señalé, ya hemos avanzado en Fortul, en Saravena, en Arauquita y en Arauca. Tenemos un equipo extraordinario de personas que vienen sumándose como también en Carabonorte y Puerto Rondón. Soy muy optimista, sin ningún tipo de triunfalismo ni menospreciando a nadie, para saber que esos equipos que hemos conformado en los diferentes municipios están trabajando día a día para que nuestra propuesta sea una de las credenciales este próximo 29 de octubre del Partido Liberal con el número 56, que es el número que nos representa esa propuesta de Hernán Camacho. Camacho, prácticamente recursos en el departamento no hay y uno ve que a veces los diputados se enfrascan mucho en la región y no van y tocan estas puertas a nivel nacional. Al llegar a la asamblea, usted tiene buenas relaciones con muchos senadores, representantes de la Cámara, ¿se irá al gobierno nacional, bueno, como dice, a tocar, mire, aquí necesitamos para X o Y proyecto para el departamento de Arauca? Desde luego que la credencial, si es de Dios y de la ciudadanía, nos va a adoptar de un instrumento, de una herramienta importantísima para tocar las puertas del gobierno nacional, en la cooperación internacional, con la misma empresa privada. Yo fui de los que en su momento del 2016 al 2019 trajimos por gestión a TAME más de 60 mil millones de pesos para la inversión en diferentes obras que hoy los tameños y quienes nos visitan de otros municipios pueden notar el crecimiento que ha tenido TAME y gran parte de ese crecimiento fue del 2016 al 2019. Luego la experiencia la tenemos, el sentido de pertenencia y todas las convicciones necesarias para seguirle aportando al departamento de Arauca. Desde las competencias y las funciones propias del diputado, más allá del control político, más allá de la aprobación del proyecto de ordenanzas que tengan discusiones ajustadas a la norma, lo que nosotros queremos es que esa credencial esté en función de los municipios, que se tenga siempre la conexión con el ciudadano y no simplemente desde Arauca se pueda ver como un todo el departamento cuando hay que estar siempre en contacto con la ciudadanía. De suerte que estamos encaminados trabajando todos los días con la fe en Dios que el resultado va a ser positivo y desde luego apuntando a, como lo dije anteriormente, seamos una de las gerenciales del Partido Liberal el próximo 29 de octubre, reitero, marcando el logo del partido y el número 56 para apoyar la propuesta de Hernán Camacho. Hernán, ¿qué municipios ha recorrido durante estos meses de campaña política? La verdad, Carlos, ya tuve la oportunidad de estar en Puerto Rondón, en Fortul, en Saravena, en Arauquita, en Arauca y desde luego también tengo pendiente la próxima semana estar en el municipio de Cravo Norte y así cerrar ya el recorrido inicial por los siete municipios. Cada día, como lo dije, acercándonos más a las comunidades, escuchando mucho para que con el sentir del ciudadano podamos cada día consolidar mejor las propuestas que hemos venido socializando a la ciudadanía para robustecer el proyecto que tenemos con ese número 56 del Partido Liberal para el 29 de octubre. ¿Tiene Camacho algún proyecto que usted diga al llegar a la Asamblea este proyecto lo voy a luchar hasta el final y que se haga realidad? Yo digo que debemos apuntar a mejorar la ruralidad. En la ruralidad nuestra está gran parte de la dinámica económica más allá de la industria petrolera, lo que respecta a la ganadería y al sector agropecuario. Si no tenemos unas vías terciarias en muy buen estado, como lo hicimos en TAMI del 2016 al 2019, que empezamos la construcción de pavimentación, no mejoramiento, sino la pavimentación de vías terciarias, la verdad nuestros campesinos y ganaderos estarán siempre condenados al empobrecimiento, porque el negocio estará en manos de otras personas. Yo no estoy diciendo con eso que la colocación de los recursos para ese mejoramiento de la conectividad vial terciaria sea una función o una competencia nuestra, pero en el debate en la discusión, en lo que es la aprobación del presupuesto del departamento deben haber un número cuantioso de recursos para la ruralidad y sobre todo en lo que respecta a la conectividad vial terciaria. Y lo dije anteriormente, debemos de implementar la política pública de empleabilidad y de protección de la mano de obra de los araucanos, para que todos los empleos que existan y se generen estén en función de los araucanos, de aquellos profesionales que sus padres hacen un esfuerzo enorme para enviarlos a estudiar a otro municipio, a otra ciudad, y que cuando vienen les toca estar con una hojita de vida para arriba y para abajo porque nadie los emplea. Hay que proteger la mano de obra local, hay que ejecutar la política pública de empleo y de esta manera generar riqueza, apoyar la empresa privada, los empresarios y gestarle oportunidades a quienes con los emprendimientos también vienen avanzando en un proyecto de generación de ingresos y de empleabilidad para la sociedad araucana. Hernán Camacho, la lista del Partido Liberal colombiano, como se dice, hay tigres de tigres, ¿está difícil para obtener una curula allí? La lista del Partido Liberal tiene 11 candidatos y candidatas muy buenos, creemos que están los liberales muy bien representados en esa lista y desde luego que el hecho de que esa lista sea competitiva nos genera un desafío mayor para trabajar en un esfuerzo triple y poder conseguir esa credencial que tanto anhelan los tamaños esté en cabeza de Hernán Camacho con el número 56. Siempre seré respetuoso de cada uno de nuestros compañeros y compañeras que están en la lista del Partido Liberal. A ellos les deseo lo mejor, que ojalá la sumatoria de los votos de esa lista el 29 de octubre les permita tener varias credenciales para que el Partido Liberal quede muy bien representado en la Asamblea Departamental. Y es más, en este momento, en la actual Asamblea Camacho, hay dos diputados del municipio de Tame, que es a Alex Sacrife y Kendis Rodríguez. ¿Será que Tame va a mantener estas dos crudes? Yo soy optimista que el trabajo que se viene realizando genera una expectativa interesante en torno a las propuestas que tiene el Partido Liberal en general. Y en lo que respecta a la Asamblea, pues todos los candidatos seguramente hemos trazado un plan, una planeación que permite, desde lo político, desde lo electoral, desde lo propositivo, avanzar por los municipios entendiendo que necesitamos la sumatoria de votos en todos los municipios y que eso nos permite mayor legitimidad para llegar allí a la Asamblea. Estoy convencido que el esfuerzo, el trabajo, la conformación de los equipos, la vehemencia con la que se llegue, el respeto con el que se le exprese siempre a la ciudadanía basado en la sinceridad, nos va a permitir tener una acción interesante, insisto, con el absoluto respeto por todos los demás compañeros de la lista del Partido Liberal. Hernán Camacho, muchas gracias y recuérdele a la comunidad el partido y el número en el tarjetón a la Asamblea. Es muy importante eso que usted acaba de expresar, Carlos, para la Asamblea. Los araucanos los invito con mucho respeto, con cariño, para que marquen el logo del Partido Liberal, que es la L del liberalismo y el número 56, para votar por Hernán Camacho. El logo del Partido Liberal, la L, que es la L del Partido Liberal y el número 56. Muchas gracias, un abrazo con afecto y una feliz mañana para todos los araucanos y las araucanas. Bueno, ahí estaba Hernán Camacho, es alcalde del municipio de Tame, quien aspira a la Asamblea Departamental por el Partido Liberal colombiano con el número 56, hablando de varios temas importantes de esta región del país y por qué tomó la decisión de aspirar a la Asamblea Departamental de Araucas.